Maldivas fue un campeonato muy difícil en el que tuve que hacer mi mejor badminton para poder batir en cuartos de final a Nusidad. Bueno, en semifinal y la final también fueron partidos muy complicados. La victoria supuso una mejora del ranking mundial, que conseguí pasar la barrera del 30 y colocarme el número 26. Eso me dio también mucha confianza para afrontar los campeonatos del verano en los que también he conseguido mantener ese nivel competitivo tan bueno. Me vi muy contento con el papel realizado. En primera ronda me enfrenté al belga Johan Tang. Fue un partido un poco extraño en el que no conseguí encontrar mis mejores sensaciones en la pista y al final conseguí sacarlo adelante en tres difíciles sets. En 16º me enfrenté al subcampeón de Europa absoluto y número 14 del ranking mundial, el alemán Martible. A priori era un partido muy complicado y en el que no se esperaba que pudiera ganarle. Realicé mi mejor badminton y conseguí al final sacar el partido en el tercer set muy, muy igualado. La celebración contra el alemán demuestra que fue un partido muy duro y al final saqué toda la tensión que llevaba dentro y la alegría de ganar el partido. En octavos de final jugué contra el guatemalteco que había eliminado al cabeza de serie número 5 de ranking mundial, al chino Chen Long. Y bueno, fue también un partido muy disputado. Jugué a tres sets y me pasó un poco factura el partido del día anterior contra el alemán que había sido tan duro. La clasificación para los Juegos Olímpicos va por ranking mundial, clasifican 36 jugadores. El objetivo principal es la clasificación. De momento va muy bien la cosa y bueno, una vez que se consiga la clasificación poder realizar un buen campeonato y no marcarme un objetivo concreto de pasar X rondas sino jugar bien, llegar en las mejores condiciones y bueno, he demostrado que si juego a mi mejor nivel puedo estar a la altura de los mejores. La verdad que el principal sueño que tenía era poder participar en los Juegos Olímpicos que ya lo he cumplido, ahora es el de seguir mejorando e intentar hacerlo lo mejor posible en cada campeonato.